¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de Orange Talks, ya saben el podcast que estamos aquí abriendo en el canal, que vamos manejando Y entonces hoy tenemos un episodio muy especial, porque como les había dicho, íbamos a traer invitados para esta serie Y a mi primer invitado, no se los hago esperar más para mostrárselos, el señor Rook JT ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Cómo estás Naranjito? Espero que estés muy bien, neta, muchas gracias por invitarme Neta, te lo agradezco mucho No hay de que hermano, no hay de que vi el video de Alfa y me pareciste el candidato ideal para empezar con esto, para empezar con esto de los invitados y tal Muchas gracias, neta, qué bueno que te haya gustado y creo que el video fue como punto base de poder abrir un debate más grande de algunas cosas que se hablaron en él, ¿no? Sí, sí, me parece un punto fundamental porque es un debate que tenemos en los foros más internos de la comunidad, pero que en el mainstream de la comunidad no se está teniendo Entonces, bueno, pero eso lo vamos a ir desarrollando ahorita De momento, lo primero es que quiero que para todos esos que no te conocen, quiero que te introduzcas, quiero que nos digas quién eres, qué haces, o sea, eso, básicamente Preséntate ante los que no te conozcan y no conozcan tu canal Bueno, yo soy Rook, mi nombre es Rook, perdóname, mi nombre es Rook, este, me dicen, ah, perdóname, es que estoy súper nervioso, perdón, perdón Mi nombre es Iván, me dicen Rook, este, tengo 22 años, tengo un pequeño canal chiquito de KOT, inicié subiendo Warzone, pero pienso expandirme más, a más ramas del Call of Duty Y igual les hago a veces directos, directos donde a veces platicamos de, ya sea de algunos temas igual de KOT o de lo que vaya surgiendo, de lo que vaya surgiendo en general Vale, sí, para el que no lo sepa, Rook tiene, Rook está muy metido en el Twitch, entonces abajo en la descripción tendrán tanto su canal de YouTube como su canal de Twitch para que vayan a visitarlo y le den apoyo Y entonces quería preguntarte primero por tu nombre, de dónde viene Rook, o sea, dices que te llamas Iván, de dónde viene Rook Te va a parecer Y la skin, la skin que tienes Te va a parecer bien curioso, bien curioso, este, yo, yo estaba más o menos como con 14 años, yo, mi primera consola, bien, 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 fue el Play 3 Y dije, ah, pues mira, fue la primera vez que toqué el online, este, dije, ah, necesito una cuenta para poder jugar el Call of Duty Ghost en online Dije, ah, ¿qué se me ocurre? ¿qué se me ocurre? No, pues, ya, lo que venga, entonces le pongo ya, aceptar, aceptar, aceptar Y de repente salió Rook y dije, va, arre, y eso igual venía con todo y números y dije, no, creo que, creo que lo tendré que mantener o mejor lo cambio Y pues ya, conforme más gente me fue conociendo, de mis amigos y eso, este, se me quedó el nombre de Rook y dije, ah, pues muy bien, Rook Entonces, o sea, ahí quedó Sí, perfecto Siento que no tiene un lore así muy profundo como el de muchas personas, pero siento que tiene una historia por lo menos chistosa de la persona que dice, siguiente, 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 y ahí queda, nada más Es una anécdota curiosa, es una anécdota curiosa, sin duda Un poquito, pero te digo, o sea, porque sí, he conocido mucha gente que se puede llamar como, como tú, ¿qué crees? Este, es que igual, siento que los nombres fueron cambiando mucho Mucha gente se ponía el XXX, Hacker Pro, shoot Y mucha gente se quedaba, este, entonces yo, yo quise mantenerlo en eso y ya lo, ya se quedó Lo del personaje, esto fue curioso, iniciando la pandemia yo me quise venir a hacer directos porque como cualquier persona dijo, ah Tengo tiempo, vámonos Entonces inicié con la pandemia y nada más le mandé una foto a un diseñador gráfico y dije, ármate, lo que se te ocurra, rienda suelta y vámonos Entonces, pues, de hecho ese no es el primer avatar, antes yo lo tuve que modificar, el primero fue con esta sudadera, esta sudadera que traigo fue esta Y lo diseñó y dije, pues va, me gusta Sí, entonces ahí quedó el avatar y ahí quedó lo del nombre Ve, está curioso, está curioso Sí, 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 creo que mucha gente O sea, tiene, tiene como trabajo detrás Más o menos, te digo, este, mucha gente se quiso meter a esto directo, bueno, esto de los directos y la creación de contenido cuando inició la pandemia Y dije, pues, chance yo también la armo, entonces pues me animé y mira, enos aquí Sí, aquí estamos, aquí estamos, mira, te iba a decir algo curioso con respecto a eso que dijiste de las X y esas tendencias Yo inicié esto como en 2016, hasta la idea Y entonces, en ese momento, pues yo no sabía a qué nombre ponerme Claro, y yo veía a los grandes, todo esto Y dije, vale, pues se me ocurrió algo curioso Se me ocurrió algo curioso, no sé si tú sabrás de lucha libre ¿Conoces el deporte, la lucha libre? Sí, tú eres mexicano, me imagino que lo conoces Sí, sí, soy fan Vale, no sé si conocerás a AJ Styles El gringo este de la WWE Ajá, creo que sí Sí, pues, vale, vale Pues en esas épocas él era mi favorito Además el AJ me gustó Entonces, pam, cogí el AJ Y luego lo siguiente era ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Se me ocurrió lo más genérico de la historia Gamer AJ Gamer Ese fue el primer nombre que tuve en el canal, al menos por un año, dos años Fue terrible No, 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 está súper denso eso Yo también, yo de hecho mi primer correo electrónico Como igual era fan de las luchas Este, le puse Matibán Con eso de Matt Hardy Sí, sí, vas a conocer a Matt Hardy De los hermanos de los padres Sí, ¡ah! Por eso Entonces mi primer correo fue lo mismo Y dije, ah, va De hecho algo curioso que me pasa ahorita con el nombre que tengo Es de como tiene la K Me dicen Ruca Ruca Y digo, pues, ok Ni modo, Ruca Queda bien Somos Rucas Queda bien, sí Entonces es algo curioso que pasa Sí, está bueno Eso está bueno Pero mira A ver, introduciendo otro tema Me dijiste ahorita que estabas en un fin de semana puente de la universidad Y eso, ¿cierto? Sí Pues yo también Yo también estudio en la universidad Yo también estudio en la universidad Y quería que nos hablaras de eso ¿Tú cómo gestionas esto de crear contenido? Porque además lo haces para dos plataformas Sí Y de gestionar la universidad Pues en primera, ¿qué estás estudiando? Y eso Y luego sí, ¿cómo lo gestionas? Mira, este Una gran ventaja que tengo Es de que estoy estudiando ingeniería en sistemas computacionales O sea, programación Básicamente Ok Entonces, pues Sí, sí, sí Me la vivo en la computadora Me la vivo en la computadora Y básicamente es de Necesita Bueno No sé Estoy programando Ya me estresé Ya me estresé Y me paso a editar algo Me estresé de editar Abre el Watson Unas partidas Grabo los clips Y los guardo Me estresé de jugar O sea, vamos Nosotras a seguir programando Entonces, pues Me la llevo viviendo en plan de Me estresé de algo Me paso el otro Me estresé otra vez de esto Y me regreso a esto Entonces es súper pesado Es súper pesado Porque hay que ser honestos Ahorita lo he intentado sobrellevar De una mejor forma Porque Pues ya no voy en primer Segundo semestre Ya voy en séptimo Y en séptimo Ya es cuando La carrera se empieza a poner Un poco más seria Entonces sí Como que Me lo he intentado Sobrellevarlo De hecho Directos Suele hacer muy pocos Porque Por falta de tiempo Es en serio Con dos horas Que tú tomes De hacer directo Son dos horas Que tú pudiste haber hecho La tarea Y justamente La tarea A veces llega a ser muy pesada Entonces pues Ahorita he preferido más Enfocarme a lo que es YouTube Que enfocarme a lo que son los directos Entonces pues Sobrellevar eso Sí cuesta un poco de trabajo ¿A ti cómo le has hecho? Porque igual tú me comentas Que vas en la universidad ¿A ti cómo Cómo te ha servido Sobrellevarlo? Chance me das un súper consejo Y ya la armamos Ya la armamos Vale Sí, sí Pues estamos en las mismas Porque claro Te iba a preguntar ahorita Si quieres ahorita me respondes Si no te parece Que el contenido para YouTube Consume más tiempo Que el contenido para Twitch No sé si es porque yo no estoy ahí adentro Pero me parece que el contenido en directo De pronto requiere menos tiempo No sé Es que con el video de Alfa Por ejemplo Tú lo dijiste en el directo Tú hiciste investigaciones Y tal Y tuviste que ver otros videos Claro, claro Escribiste un guión Y todo esto Entonces Es eso La recopilación del material Y todo eso ¿No te parece que lleva más tiempo El manejar un canal en YouTube Que hacer algo en Twitch? Es que es complicado Porque Depende Depende mucho Tú sabes que a veces La edición de videos Te lleva mucho tiempo ¿No? Te lleva muy mucho Mucho tiempo Muchísimo Este Me facilita a mí Por lo menos de mi caso Me facilita más a mí Grabar audios Para los videos de YouTube Primero es en la investigación La investigación Te voy a ser honesto No me lleva más de Tres, cuatro días O sea Básicamente el proceso Que yo tengo para hacer videos Me tardo dos Dos semanas y media Dos, dos semanas y media Entonces pues En lo que yo investigo Y en lo que yo grabo audios Y en lo que voy añadiendo Videos, clips Y algunas cosas así Medio chistositas Este Me tardo las dos semanas Pero por ejemplo Se me hace un poquito más pesado Sobrellevarlo de los directos Porque Digamos que Haces el directo De dos horas De ese directo De dos horas Sí Tienes que Verlo completo Y sacarle clips Sacarle clips Porque hay que ser honestos Como mi canal está chiquito Está chiquito Este Ahorita lo que yo me estoy Enfocando más De por ejemplo De los directos Es sacar clips Y subirlos a TikTok Entonces Es una chinga Muy cabrón Es una buena estrategia Una buena estrategia Sí 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 O sea Intento que Todo lo que vaya haciendo Me salga Bueno Que salga Ritual Para yo poder Traer más contenido Por ejemplo Me comentas Que viste El directo Que hice El directo Reaccionando A la reacción La reacción De la reacción Este De la reacción Sí Ese directo Yo le quería sacar Unos dos Unos Unos clips Y subirlos a TikTok O a los shows De YouTube Pero ahorita Como la escuela Me está consumiendo Mucho tiempo Pues como que Me cuesta más trabajo Y ahorita Me estoy enfocando Más a los videos Porque por ejemplo Ahorita yo ya grabé El audio que tengo Para mi siguiente video Y nada más sería Añadir clips Y listo Entonces pues Sí cuesta trabajo Pero Te soy honesto Yo prefiero mil veces YouTube A lo que es La creación Bueno A lo que es Hacer directos Y eso Sí Se me hace un poco Menos pesado Sí Eso lleva un trabajo Después Sí entiendo Listo Listo Tuvimos un pequeño corte Ya saben Fallas técnicas Del directo Y esto Pero entonces ¿En qué nos habíamos quedado? En lo de la creación De contenido Como tú me habías dicho De que como yo hacía En las dos plataformas YouTube y Twitch Este De eso estábamos hablando Es muy pesado Por la universidad Sí Sí es muy pesado Por la universidad Y te digo O sea No sé Se me complica más Como tú dices De la creación De contenido en Twitch Porque tienes que tener Un poco más de Cuidado con lo que uno dice ¿No? Entonces es como Que cuesta más trabajo En que la gente Te vaya entendiendo las cosas Y llegar a dar tu punto bien Sí Sí es más complejo Aunque eso es lo bueno Que puedes Es que es un arma De doble filo Porque El directo dura más Entonces tienes más tiempo De desarrollar las ideas Pero Al mismo tiempo Es muy fácil Que la gente saque Un clip de contexto Es muy fácil Sí es muy fácil Entonces pues Como que sí Cuesta un poquito de trabajo Pero pues De ahí en fuera Como Es más Creo que A veces es más Fácil Dependiendo Si es que tu comunidad Ya te llega a conocer De cómo uno Bueno De cómo tú te expresas Entonces pues Como que ya Llegan a entender De todo eso Mi perro Le acaba de tomar A mi agua Sí Ok Continúo Ya Ya Qué horror Listo Listo Entonces Vale Te iba a preguntar Por Warzone Dices que iniciaste Esto por la pandemia Y Y todo esto Y claro Warzone Fue un estallido Social Prácticamente En la comunidad Brutal Pero En tu directo Y en el Y en el video Que hiciste Hablaba sobre El contenido De Warzone Quiero que me Que me desarrolles Ese tema Sobre el contenido De Warzone Cómo lo ves O sea Y cómo ves Los directos Cómo es el contenido Que se está haciendo Actualmente sobre Warzone Y tu propio contenido También Es complicado Hablar del contenido De Warzone Porque Hay que ser sinceros A veces Bueno no a veces Ahorita Bueno Debo ser honesto Ahorita el contenido De Warzone Se me hace Totalmente repetitivo Creo que Creo que No se busca Lo que Las demás personas Quieren Haz de cuenta Este Sí Yo soy una persona X Y dice Ah cuál es la mejor Configuración Pero siento que Se ha basado En siempre Hacer lo mismo De Ten la configuración Chíngate mi gameplay Y es básicamente Eso Es Es de verdad Muy difícil Por ejemplo Resaltar Entre varios canales Que es decir Yo Como tú dijiste En la reacción Que tuviste a mi video Hay videos virtuosos Y hay videos Que son videos Desechables Por llamarlos así Es que no quiero decirlo De esa forma Porque se escucha muy feo No No desechables Pero si son videos Como más No sé si decir Comerciales Pero son de Un consumo muy rápido Son videos Que no van a perdurar Tú lo decías Son videos Que no dan Para un largo plazo No son videos Que de aquí a dos años Alguien vaya a ver Y Como Sean vigentes Yo los considero Como Como por ejemplo Cuando quieres irte A chingar unas papas ¿Tienes hambre? Algo para que te quite el hambre Te chingas unas papas Lo mismo que yo veo Con el contenido de Warzone Es en plan de Ok Se te antojó un video Haz de cuenta No sé ¿Me enganito O subió un video? No quiero dar nombres Me enganito subió un video Ah pues me lo Tengo ganas de ver un video Me lo chingo Y vámonos Pero como tú Como tú dices Este Es básicamente eso Haz de cuenta que Por ejemplo Me enganito subió un video Hace cuatro meses De una ligera Tal vez en este caso De cual Bueno Digamos La RAL La RAL La RAL Digamos que la RAL La RAL Lo subió hace seis meses Este Como porque tendría que regresar A ver ese video De hace seis meses Cuando pues Seguramente Dentro de dos Tres días Vas a subir otro video De lo mismo Siento que El contenido Actualmente De Call of Duty Que es el Como tú dices El mainstream El principal Es básicamente de eso Este Es Se me hace muy 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 ¿Cómo decirlo? Si es muy repetido Es muy monótono Si es muy monótono Es muy monótono Y básicamente Básicamente Siempre es hablar De lo mismo O sea Nunca Se le da Ese Ese Puntito Extra más De por ejemplo Hoy estoy utilizando La ISO Describir por qué Deberías utilizar La ISO No solo Poner ahí tu clase Y tu Y tu gameplay Para rellenar el video Siento que es un Contenido un poco vacío Un poco vacío Porque no le das Digamos que Tu Tu huella Tu Tu imagen Para decir que Que valdría la pena Hay un youtuber Que yo admiro mucho Que yo admiro mucho Y siento que es un Para mí Es un gran youtuber Que Básicamente Como yo te digo Lo que hace El último círculo Si lo conozcas Claro que lo conozco Claro que lo conozco Siento que El contenido del último círculo Este Si es Podría Llegarse a tornar Un poco repetitivo Pero si le da Ese toque extra Como para decir Ah Sé que Este contenido Es chistoso Es gracioso Por ejemplo Hace no mucho Yo me puse a ver videos De 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 cuando estaba El Warzone 1 Y dije Ah Que cagado Que cagado Porque le da Ese puntito extra No ese No es full gameplay Full gameplay Ni full comment Full nada más Darte la clase Pero si te da Si te da datos extra Datos de interés Datos que te puedan causar gracia O sea Le dan Le dan personalidad al video Le dan personalidad al video Si Su manera de hacer las cosas Las que lo hacen diferente Que lo hacen diferente No es como ver un video de cualquiera Porque Canales de clases de Warzone Hay muchísimos Pero lo que hacía él Creo que por eso despuntó tanto Porque hacía algo único Si Dentro de lo que De todo eso que tú dices Que son videos que Pueden ser iguales Hasta ciertos casos Lo mismo me parece que pasa En Call of Duty Mobile ¿Sabes? Es un juego Como tan centrado en el multijugador Y esto que Lo veo Muy por ese lado Los canales se centran Más que nada en eso En salió una clase Salió un modo Salió un arma legendaria Una ruleta Cosas así del estilo Y nadie le imprime Su personalidad Es lo que tú decías Nadie le da como un toque extra Nadie intenta ir más allá Si Siento que Que el contenido Se ha estancado mucho O sea Es 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 básicamente Creo que Querer Intentar que Tu video Actual Tenga La misma repercusión Que tenía tu video De hace 10 años Porque Porque imagínate Siento que Siento que por ejemplo Muchos Muchos youtubers Muchos grados de contenido Este Siguen subiendo El mismo contenido Que llevan subiendo Desde No sé El 2012 2015 2016 O sea Siento que no han sabido Que el contenido de Call of Duty No ha sabido evolucionar Para ser mejor Sino que se ha quedado Estancado En un Chíngate mi gameplay Chíngate mi gameplay Y ya Porque hay que ser honestos Siento que En esta comunidad Hay Mil Mil Cosas de que hablar Mil de cosas de que hablar Ya sé como Por ejemplo Lo que tú llegas a hacer Que es Es poner desde tu propia Perspectiva Lo que es la campaña Como por ejemplo Sargento Que igual Sube videos De campaña De como Bueno Que hace crítica En general A lo que es Todo la Todo Call of Duty Todo el juego De Call of Duty Que ha salido En ese tiempo Digámoslo así Y me parece muy curioso Lo que decías De los Del contenido Del mantener Ese contenido vigente Porque Sé por quien lo dices Sé por quien lo dices Y quiero que me empieces A desarrollar ese tema Alpha Sniper 97 Hazme como Una radiografía general De que opinas de él Porque en el directo Que vi Te noté muy Cohibido Sabes Te noté como Que querías decir Muchas cosas Que no plasmaste En el video Entonces Suelta Entonces ahí Dime Como Que opinas Sobre él Que opinas Sobre él Mira La verdad Yo de Alpha Yo creo que es un Youtuber De De admirar O sea La verdad Yo si admiro mucho A Alpha Sniper Porque Él es la Él te demuestra Que la constancia En esta plataforma Subiendo Call of Duty Este puede Llevarte a lugares Muy grandes Y eso yo se lo respeto Mucho Pero siento que Actualmente Su contenido Se basa En En dar la noticia Y chance Para que te cuelan Para que Para que tú puedas Entrar a dar el click Rápido O sea Porque hay que ser honestos A veces las Las miniaturas Son muy clickbait Y es buscar el click Rápido Yo Alpha Sniper Lo admiro mucho Pero al contenido Actual que lleva Haciendo No me gusta O sea Te estoy sincero No me gusta Prefiero mil veces Entrar a ver Una noticia De por ejemplo El Alka No sé si llegas a conocer El Alka Es un Youtuber No no lo ubico Creo que es un mexicano También Es un Youtuber Que te da noticias En general De Call of Duty Y Y Él Se mantiene 100% Neutral Y te dice Ah pues esto está bien Esto está mal Pero pues De ahí en fuera Si te gusta Probarlo Pruébalo Si no Pues adelante Este te digo Yo como decía en el directo Yo creo que En el canal de Alpha Sniper Se puede criticar De más de mil y una formas Que tú De la forma que tú quieras Chances yo no fue la manera Bueno Chances yo no me Yo no Critiqué de una forma en general Una forma en general Al canal Porque Ya no Siento que el canal de Alpha Sniper Ya no es lo que era antes O sea Ya no es lo que tú esperabas De ver por ejemplo De Alpha del 2015 De cuando salió el Black Ops 3 O sea De partidas nucleares Y todo ese pedo Ya es más que Contenido X Que si Activision Valió verga de este lado O No sé Un bug por acá Pero pues nunca Se ha tomado de una forma Un hacker Pero no se ha tomado De una manera objetiva Porque Por ejemplo De los hackers Yo creo que En el tema que él se quiere abarcar De los hackers De estar siempre Arraigado De decir No es que los hackers Son esto Y esto Y esto Y esto Sí Y lo son Y son una cosa mala Son una plaga Pero es una plaga Que es una pelea constante Una pelea constante De ok Esta vez se saltaron el hack Pues mira Activision lo vas a ir actualizando No es como que Como cuando salían los Call of Duty de antes Donde una arma Donde una arma estaba rotísima Y chance La arreglaban hasta el siguiente cut Aquí creo que Se ha dado un paso adelante Donde Donde Por ejemplo Hoy una arma está rota Pero chance Era sorprendente Y era sorprendente Ese arma salió de base Rotísima Rotísima Se demoraron como Hasta el segundo de la escena Arreglarla No lo sé Igual el DSR Entonces si entiendo que se ha como Se ha hecho todo mucho más rápido Como todo mucho más rápido Si o sea Siento que Creo que El mantenimiento Que se le ha hecho A los juegos actuales Porque De un tiempo para acá Que son los juegos actuales Ya sea El Infinite Warfare El El Modern Warfare 2019 El Vanguard Hasta el Black Ops Cold War Este creo que Se le ha dado un mantenimiento O se le ha dado Si se le ha dado Un mantenimiento constante Cosa que en los cuts pasados Pues nada más era de Ah si te lo arregla El siguiente DLC O te lo arregla El siguiente juego Cosa que pues Creo que En ese tiempo Pues nadie decía nada Pues creo que no era tan común O no era común No porque era general Era como general En los videojuegos Eso Si no era común Que los juegos salieran Como estaban y ya Un tema que yo te quería preguntar ¿Tú qué opinas De los juegos Como servicio? Por ejemplo En este caso El Warzone El Warzone O el Modern Warfare 2 Que ya es más como un servicio Más que como un juego Porque muchas veces He visto que Que mucha gente dice Ah no pues Yo a veces extraño Las veces donde Donde yo pagaba El Season Pass Por ejemplo De Call of Duty Ghost Que comprabas El Season Pass Y te daban Los mapas nuevos Hasta te daban El skin De ¿Cómo se llama? Del Depredador Y eso ¿no? Del Capitán Price No Del Depredador Y todo eso O sea ¿Tú cómo ves eso? Ah claro Del Mike Myers Y esto Sí sí ¿Tú cómo ves los juegos Cómo ser exactamente? Es interesante Es interesante Y para mí depende De cómo se maneje Porque por ejemplo Call of Duty Tiene la suerte Que es una saga establecida Ya de hace 20 años Casi Casi 20 años En cambio Hay otros juegos Como Fortnite A los que yo veo Que les cuesta más Desarrollar una identidad Son juegos en los que Todo el tiempo Se está metiendo El nuevo contenido Todo el tiempo Se está queriendo Hacer una nueva tendencia Y llega un punto En el que el juego No es identificable Lo mismo me pasa En Call of Duty Mobile Que es más o menos Un juego así del estilo Ayer veía un video Un tipo analizaba Cómo era el Call of Duty Mobile En el primer año Y cómo es ahora Y en el primer año Era un juego Muchísimo más identificable Tenía mucha más Eso Identidad En cambio ahora Es como que Es mucho más genérico Y me parece que Eso es a lo que Llevan los juegos Como servicio Que se están haciendo Más genéricos Y lo que tú decías Se vuelve todo Como mucho más Esporádico Todo el contenido Se vuelve mucho más De aquí y de ahora En plan tipo TikTok Ajá Y no queda nada Como para la posteridad Si me entiendes Por eso yo valoro Mucho los juegos Que por ejemplo Como el Good of War Que salen solo con campaña O el Nier Automata Que me lo pasé recién Esos juegos me parece Que tienen un valor Importante por eso Porque tratan de dejar Algo más Los juegos como servicio Pues son como Las papas que tú decías Están ahí para comértelas Y está bien Pero No sé O sea El que ve los videojuegos Desde un punto de vista Artístico Entiendo que no le gustan Los juegos como servicio Y entiendo Y entiendo que el que los ve Más desde el lado comercial Más el jugador de FIFA Por ejemplo Entiendo los dos puntos Entiendo los dos puntos Y yo he llegado A utilizar ambos Yo he llegado A utilizar ambos Quien no se ha divertido En una partida de Fortnite En una partida de parques Algo tan sencillo Pero a veces también Busco algo con más Trasfondo ¿Sabes? Algo como Con más trasfondo Entonces En lo personal Los juegos como servicio Está bien Tienen que estar ahí Porque son como La parte comercial Y sin esa parte comercial Pues la industria No sería lo que es Y no veríamos Presupuestos tan grandes Para pues lo que es Un videojuego Que al fin y al cabo Es una producción Que no le va a llegar A todo el mundo No es como una película Taquillera Pero Pero sí Siento que Le roban un poquito El foco a los otros juegos Pero que son necesarios En cierto sentido Claro, claro ¿Tú cómo lo ves? Yo lo había visto De una forma Negativa y positiva Porque Te soy honesto Yo cuando estaba Morrito Cuando tenía 15, 10 años 14 Cuando llegué Apenas a entrar A la saga de COD Por ejemplo Pues yo Con 15, 16 años No tienes el dinero suficiente Como para pagarte Los DLCs ¿No? Del lado bueno Que yo he visto De cómo ha evolucionado Los juegos como servicio En la comunidad de COD De cierta forma Yo no los veo tan mal ¿Por qué? Este Porque Te soy sincero Te digo Yo si sacaran DLCs de pago Muy difícilmente Ahorita te digo Va Este Me compro Este Tigo Los juegos como servicios De cuando ya ¿Cómo tú dices? ¿No? De que se vuelven más desechables Porque como que no dejan No dejan su identidad Conclusa De decir Esto es lo que va a quedar Y este es el juego Como es Como por ejemplo God of War Como tú dijiste Ellos te dan la campaña General Y ahí está Entonces pues Yo creo que Tiene sus pros Y sus contras ¿No? Tiene sus pros Y sus contras En base En base al contenido Yo creo que Es muy positivo Y en base A de que te deje Una marca Una huella En lo que es el contenido En general Yo creo que Deja mucho que desear Si entiendo Entiendo ese lado Y mira Ahí sale algo interesante Y es que los juegos Como servicio Vienen con un Con el hecho De que por ejemplo Ahora salen muchos Más juegos gratis El X Defiant Que va a salir Es gratis Fortnite es gratis Warzone Es el primer producto De Call of Duty Principal Podríamos decir Que es gratis Entonces Eso es muy positivo Pero de algún lado Tienen que hacer La monetización Y la monetización En Warzone No es así Y eso es muy bueno Pero hay juegos En los que se ve Mucho el pay to win O en Warzone Se ve mucho Esto de Hacer como una economía Del juego Con las skins Y todo eso Quería preguntarte Por eso ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas Del pay to win? O de cómo se Cómo se Economizan los juegos Actualmente Con este mercado De las skins Y todo esto Este Este Ahorita con lo del Warzone Ha habido mucho Muchos problemas Digamos que Bueno No es tanto con el Warzone Sino es como El DMZ No sé si conozcas El modo de juego El modo de juego DMZ El DMZ Donde Que parecido El Escape From Tarkov Este Ahorita Están sacando Skins Que por ejemplo Creo que la última Fue de Soap Donde Te daban ciertas Ventajas Hay Creo que Creo que Si es un punto Malo O sea Creo que Cualquier 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 Ventaja Que te dé Por tu haber puesto Dinero Creo que Es muy Muy Bueno Es cuestionable De la forma De querer Recibir Dinero De esa forma ¿No? Por ejemplo Yo estuve muy metido En la En el juego De Operación 7 Espero que No lo conozcas Y espero que Nunca lo juegues Operación 7 Fue Bueno Operación 7 Es un shooter Es un shooter Free to play También Es muy parecido A Sula Según ¿Cierto? Si 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 Es básicamente Sula Donde Tu pagas 15 dólares Y te dan Balas que hacen Más daño Creo que Ahí es donde Llega a afectar Pero si Por ejemplo Este No se Te dan En este caso En la de Soap Que te dan Una ranura Más De guardarte Un perfil Más Pues yo creo Que no afecta Tanto Como si Por ejemplo En otro Igual Otro ejemplo Que te dan Igual del Warzone Es de que De que Compras un skin Y te dan Un UAV Por 5 minutos Cada vez que inicias Partida Creo que ahí es Cuando Transpata Donde Transpasamos La barrera De decir Ok Si me das Más ranuras Pues no hay problema Pero si ya me estás Dando la ventaja De yo tener Un UAV Este Cada Cada vez que yo Entro a una partida Creo que ya es cuando Esa forma de Querer ganar dinero Ya es más Cuestionable ¿No? Yo la verdad Estoy totalmente Desacuerdo con el Pay to win Chance con el Pay to fast No tendría Tanto problema Porque pues Básicamente El pay to fast Sería para Ganar las cosas Más rápido Pero pues Cualquier persona X Cualquier persona Que vaya a iniciar A jugar un juego Y con que no le meta Dinero Pueda llegar al mismo Punto que Que una persona Que si le metió Dinero Pues para mi No habría Problemas Por ejemplo El Clash Royale El Clash Royale Es el claro ejemplo Del pay to fast O sea Tu pagas más Si quieres conseguir Todas las cartas Al máximo nivel Pero si tu quieres No ponerle Pues te van a salir Al lado de fuerzas Entonces yo creo Que el pay to win Si afecta mucho Afecta mucho Ya cuando Te dan ese cierto De ventajas Entonces pues Yo la verdad Si estoy en total Desacuerdo de esto Si yo también Porque es como que Desequilibra mucho El terreno de juego Un ejemplo Un ejemplo de Call of Duty Por ejemplo Fue la época Advanced Warfare Que muchos se quejaron Pero me parece Un buen ejemplo De lo que tu dices Del pay to not farm Porque los suministros Se podían conseguir En partida Y además Es que bueno Dicen los suministros Legendarios Te sale una Una spikis Y modelos así Pero recuerda Que el mejor modelo Del juego El que si era Verdaderamente desequilibrado Era un modelo común Era el hole puncher De la RX Entonces por ese lado Lo veo bien Porque si alguien Se quiere poner A tryhardear Se pone ese modelo Y listo Y encuentras una partida Con 10 hombres Con la hole puncher Pero me parecía bonito Por el lado De que había Mucha variedad Habían muchos modelos Cambiaban mucho Las armas Era como el armero Por decir algo Pero como en una versión beta ¿Sabes? O sea todo el mundo Iba con su arma Y era diferente Entonces No sé Me parece una buena estrategia Y es eso Lo que tu dices Todo el mundo Puede conseguir Llegar al mismo punto Unos antes que otros Si meten dinero o no Pero se puede Entonces me parece Justo hasta cierto punto Te tengo una pregunta ¿Tú volverías a Meter los suministros Ya sea como los Del mercado negro Del Black Ops 3 O ya sea como los Del Advance Warfare ¿Tú los volverías a meter A este punto De la saga de E.C.O.T.? ¿Tú crees que funcionaría? Me parece que es una manera De monetizar Muy bárbara Muy bárbara Porque En su momento Ya funcionó En su momento Ya funcionó Y tenía ese componente Tipo Counter Strike De abrir paquetes Imagínate hoy los directos Que se abrían Abriendo suministro Sería Por el lado del contenido Estaría bien Claro Y por el lado del juego También lo veo bien Mientras no desequilibren Eso En Black Ops 3 Si pasó algo más Que por ejemplo Metieron la XMC Que era la MSMC De Black Ops 2 Y salió rota Salió un poco rota Igual que la PPSH Ya luego los balancearon Y ninguna era mejor Que la VMP Por ejemplo Que era un arma de base En el juego Y si no estoy mal Era el primer subfusil Que tenías Entonces Por ese lado Lo veo bien Si se equilibra Se puede hacer muy bien Lo bien es que No sé cómo pueda Llegar a funcionar En Warzone Porque Warzone Ya es un meta Mucho más amplio Y es mucho más difícil Equilibrarlo bien Si yo creo que En ese ámbito De meterlo Bueno De añadirlo a Warzone Creo que costaría más trabajo Porque No sé Creo que no sería Una forma de negocio Muy muy buena Creo que ahorita Básicamente En lo que Warzone Se basa en Bueno En cómo genera dinero Yo creo que Se basa más en Comprar el paso de batalla Y eso Te lo regalan Si es que completas El paso de batalla Ahorita lo están enfocando Más a lo que es El Black Cell Que es Que es Digamos Que darte un plus Si tú quieres pagar 30 dólares más Cosa que Yo la veo cuestionable Pero pues Cada quien hace Con lo que quiere Con su dinero Con su varo Hace lo que puede Sí, sí, sí Exactamente Si tú quieres gastarte Los 30 dólares Euros Lo que tú quieras En conseguir una mejora De tu skin Pues adelante Pero pues yo creo que Quejarse de eso Creo que sí es cuestionable Porque ya depende de ti Si lo gastas o no Porque en este caso No te da ventajas Ya, tío Cuando nos metemos Al mundo de Que compras skins Y te dan unas mejoras En DMZ O eso Ahí sí Para que veas Si está mal La verdad Sí, es lo que hablamos Del Free Fire Aquí en mi canal Todo el tiempo Que en el Free Fire Las armas Traen eso Traen un bonus De daño O no sé qué Y ahí manejan Esta economía De los diamantes Y meter Y hacer micropagos Entonces sí Por ese lado Si lo veo muy negativo Mientras no afecta Al juego Al gameplay Lo veo bien Pero en otro caso No O sea Si por ese lado No lo veo bien A ver Hace rato Estábamos hablando De identidad De los juegos Este Quería platicar Igual contigo Sobre Sobre la identidad De por ejemplo Del Modern Warfare 2 Del reciente Este Yo lo he estado Pensando mucho En este tiempo En este lapso de tiempo Y por ejemplo Muchas veces En lo que la gente Se queja Ahorita actualmente Del Warzone 2 Es la falta De movilidad Siento que Siento que Eso es lo que Nos ha llevado Lo de la falta De personalidad Del juego O sea ¿Qué es lo que hace Ser un Call of Duty Un Call of Duty? O sea Siento que Ya hemos perdido Ese Esa ¿Cómo se diría? Esa Ese foco ¿Cierto? Como esa 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 forma De ver Cómo ¿Qué es en verdad Un Call of Duty? Porque actualmente Igual te digo Mucha gente Está diciendo De que De que Lex Defiant Es un Call of Duty Pero con otro nombre ¿No? Sí Entonces pues ¿Qué es lo que hace Ser un Call of Duty Un Call of Duty? Vale, vale Me gusta que hayas metido Vale Me gusta que hayas metido Lex Defiant Porque ahorita Te lo iba a preguntar Pero respondiéndote A lo que es Un Call of Duty Mira que yo hice Un video hace ya un rato Haciéndole una crítica Si no estoy mal A Merluso No sé si lo conoces Un español Que utiliza una skin De un bigotón Con gafas oscuras No sé si te suena Me ha salido Pero no he visto videos Pero sí sé quién es Vale, vale Él habló Del Modern Warfare De 2019 Y ahí metió el tema De la esencia De Call of Duty Y también Un canal que se llama Filmsplay No sé si lo conoces Ese hace análisis De películas Y de videojuegos También Ah, ese sí no lo conozco Ese sí no Vale El tipo hacía un análisis Del War at War Y ahí decía Que ese Call of Duty Sí tenía esencia Y que todos los que vinieron Después de Black Ops 2 Por decir algo No tenían esencia Entonces yo ahí En ese video Decía que ¿Cuál es la esencia? Me parece que uno Ve videos antiguos Y ni siquiera En los videos antiguos Se tiene claro Lo que es la esencia Porque todo el mundo Por ejemplo En esas épocas De Black Ops 2 Ponle Relación a Call of Duty Con la Segunda Guerra Mundial Sí, sí, sí Como juegos de guerra De Segunda Guerra Y hoy en día Los podemos relacionar Con los Modern Warfare Que son como Lo más icónico Para mí La esencia de la saga No va tanto en una época Sino en Cómo es el juego Como tal Por ejemplo Yo que te digo Doom ¿Cuál es la esencia de Doom? Pues ser juegos frenéticos Ser juegos en los que Pasen muchas cosas En pantalla En la que no dejes de moverte En la que sea un frenesí Cosas así del estilo Para mí Esa es la esencia De Call of Duty Ser un juego Como arcade Por decir algo Ser un juego De mucha movilidad Ser como la contraparte De Battlefield Battlefield son Shooters tácticos O fuente de un Rainbow Six Son shooters tácticos Un arma Que es un simulador De guerra Prácticamente Para mí Call of Duty Es un juego más arcade Es un juego más Mucho más dinámico O sea Lo del multijugador 6 vs 6 Va por eso Porque son mapas Más pequeños Es un matar o morir Entonces yo creo Que la esencia De Call of Duty Va por ese lado Y creo que por eso La gente dice Lo del ex Defiant Porque es un juego Que se parece mucho A Black Ops 4 Por decir Es un juego muy móvil Es un juego Donde todo el tiempo Está pasando algo Donde no pasan 30 segundos Sin que te encuentres A alguien Yo creo que por ese lado Va la esencia De Call of Duty No tanto por una etapa No tanto por personajes Puede ser Que hasta de pronto Por eso puede ir Pero no Yo lo veo más por ese lado ¿Tú cómo lo ves? Yo siento que Por ejemplo Te voy a poner el ejemplo Del Modern Warfare 2 El último que salió Siento que Ahí sí se quisieron Ir hasta el otro extremo De lo que para mí Yo siento que podía ser Un Call of Duty Por ejemplo Le quisieron Incrementar más El realismo De lo que en verdad COD ha sido Porque por ejemplo Como tú dices Lo que es Call of Duty Siempre ha sido un shooter Multijugador Que es arcade O sea Obviamente no podemos Comparar un Call of Duty Con un Skate from Tarkov O sea No El Skate from Tarkov Dispara Se te puede atar una bala Rebotan las balas Todo en show ¿No? Obviamente eso No puedes No puedes Llegar hasta ese extremo De decir No Yo quiero ser Un COD Realista Porque creo que COD nunca ha sido realista Pero siento que Muchas veces No pega con Call of Duty Ajá No pega con Call of Duty Pero Siento que hay veces Donde Donde Se intenta innovar Se intentan Se intenta innovar Pero pues Por más que uno Quiera innovar Como que A veces las cosas No son bien recibidas O hasta Como Dicen muchos O sea Uno no innova Y también se quejan Porque no llegan a innovar Entonces pues Creo que Llevar ese punto Bueno Ese punto de decir Que es un COD Es a veces Muy difícil Para que la comunidad Lo llegue a aceptar Porque por ejemplo Sí No sé Este Cuando salió Black Ops 3 No Black Ops 3 Este Muchos Muchas personas Se dijeron Wow Bueno Advanced Warfare Perdón Advanced Warfare Mucha gente Se sorprendió Diciendo Wow Este Como Como vamos a empezar De ser un juego Plano Plano O sea De nada más Una altura A pasar a ser un juego De De subir Subir Techos Transport Bueno Sí Era el jetpack Y justamente En el Black Ops 3 Fue donde se llegó a mejorar O sea Mucha gente Dijeron Wow Ya cuando estuvieron cansados Fue en el Infinite Warfare Pero pues siento que La movilidad La llevó hasta a mejorar Pero siento que Hay de dos O innovas a tal punto De que a la gente Le gusta O innovas a tal punto De que la gente Le cae mal Y le estresa Y dicen No Quema el juego Y eso es lo que Yo he visto De lo que es un Call of Duty No sé O sea La cosa es Innovar Y ver Qué onda Y ver lo que vaya saliendo Si en este caso En el Modern Warfare 2 No pegó Porque no pegó Este Yo espero que para el siguiente Chance Y pegue ¿No? Claro Mira que en el Modern Warfare De 2019 Por ejemplo Ese también es mucho más realista Que el Black Ops 4 Por ejemplo Claro Pero ese sí pegó Ese sí pegó O sea Esa movilidad Sí vino bien Entonces lo que tú dices Es como un azar Vi que en tu directo Sacaste un clip de Soki De la época de Black Ops 2 Y ahí Soki lo decía Cuando se innova Puede gustar o no gustar Pero cuando no se innova También puede gustar o no gustar Es muy Es muy raro eso Porque Es como que los juegos Es un azar Es un azar Puede caer muy bien O puede caer muy mal Exacto Y eso ya creo que es un tema De la comunidad Es un tema de la comunidad Igual Igual quería Tocar un tema contigo Y es la influencia Que tienen algunos Youtubers O cuadros de contenido De COD Sobre la comunidad Porque por ejemplo Yo he visto Que mucha gente Le echa Sí dice que El Cold War Es muy bueno O sea De que Sin contar El Skill Based Matchmaking El Cold War Sí tiene muy Muy buena jugabilidad A mí me recuerda mucho De los CODs viejitos Porque pues Te pasas del Modern Warfare 2019 Al Cold War Es totalmente diferente De la movilidad Y cómo se juega Y por ejemplo Varios seguidores míos Me dicen No es que a mí El Cold War me gusta Pero cada vez Que yo digo Que el Cold War me gusta Ellos me dicen No Cómo te va a gustar Ese juego Si ese juego Es mierda Es lo peor Es lo peor Que pudieron haber sacado Y es lo que yo he visto Mucha gente O sea Por ejemplo Muchas veces Te metes a un canal Donde te entregan La tier list completa De por qué Ponen en cada lugar Su juego Y dicen No El Cold War Malísimo Malísimo De los peorcitos Cuando yo digo De los últimos Que han sacado Pues creo que Innovaron Y fue bueno O sea Porque no mames O sea Creo que últimamente Los zombies que han sacado Son pésimos O sea Los del Vanguard Malos Malos Pero los del Cold War Yo creo que Son buenos O sea Creo que Trajeron A mí me parecen mejores Que los de Black Ops 4 También Ah Los de Black Ops 4 Se me hicieron peores Que los de Cold War Bueno Sí Son buenos Pero no me gustaron Tanto como los de Cold War Sí O sea Me parece que Son como más cercanos A los de Black Ops 3 Sí Sí Y te digo Creo que Muchas veces No sé Los creadores de contenido Como que sí Llegan a traer Mucha Mucha ¿Cómo te había dicho? Mucha Influencia Como mucha influencia ¿No? Sí En lo que sí Un Call of Duty Es bueno o no Porque Te soy sincero Sí Por ejemplo He escuchado mucha gente Que dice que el Infinite Warfare Dice que es el peor Call of Duty De la historia Cuando chance Ni siquiera llegaron A hacer un gameplay De eso Y lo llegaron a probar Hasta el punto Donde lo llegaron a mejorar Algo que sí Que le respeto mucho A Soki Es de que Él se ha mantenido A capa y espada Tras cualquier Call of Duty O sea Todos los Call of Duty Que han salido Call of Duty Que él ha jugado Y él Y él por lo menos Sí se ha dado la tarea De decir Bueno De esperarse todo el ciclo Del cut Y decir Y dar su opinión De decir Ah este cut Si es bueno Aquí están sus vallas Aquí están sus Aquí están sus fallas Y aquí están sus cosas buenas Y mucha gente Y mucha gente de la comunidad Siento que nada más Dice Ah yo lo probé No me gustó Porque lo probé Y ahí lo deja Y su criterio Se queda en la única vez Que lo jugó Y eso es lo que yo he llegado A ver muchas veces De que A veces mucha gente Sí es muy influenciable De no querer probar Los juegos nuevos Nada más Porque No sé A Menganito Le parece caca O no le gusta Entonces pues no sé ¿Tú cómo has visto eso? Sí es feo esa mentalidad Lo veo curioso Porque La otra vez estaba viendo Un video de Alpha Y probaba el Infinite Warfare Creo que este mismo año Y era curioso Porque probaba el juego Iniciaba diciendo Que era el peor Call of Duty en la historia Y lo terminaba diciendo Que lo mejoraron muchísimo Al punto de ser muy bueno La cosa es que En su momento no pegó Y es lo que tú dices Fue como que se quedó Con esa primera impresión Y ya después el juego Pudo hacer Todas las maromas Que hizo Para volverse un gran Call of Duty Y aún así Lo siguen viendo mal Y eso bueno Por lo menos Él lo probó Pero los que no lo probaron Es mucho peor Y yo ponía un ejemplo En un video En la reacción Que hice a ese video Decía Es como una película Imagínate una película Tú que sale Una película que sale Y tiene una muy mala recepción Por ejemplo No sé si conoces Blade Runner Es una película muy de nicho No creo ¿Sí la conoces? Sí, sí Es de los laberintos ¿No? No, esa es Maze Runner No, no, no No digo Blade Runner La de los robots La de los replicantes Ah, sí, sí Ya me acuerdo Perdón Se fue Vale, vale Vale El caso es que esa película La original La de los ochenta Esa salió Esa salió Y le fue súper mal O sea En crítica Le fue súper mal En taquilla Le fue súper mal Pero tú ves Hoy en día Lo que se dice Blade Runner Y se habla De que es probablemente La mejor película De la ciencia ficción En general Claro Entonces es como que Ha cambiado esa perspectiva Y con Call of Duty No veo que pase lo mismo Con Call of Duty Es como que Se queda la primera impresión Y esa es Y se queda fija Lo que tú dices Con Cold War Cold War ahorita Es un juegazo Y para mí Es el mejor Call of Duty De los últimos Cinco años Ponle Pero la gente Se quedó como Con esa primera impresión Y más si Los youtubers Les refuerzan Ese mensaje Entonces Lo veo por ese lado Sí Cuesta mucho trabajo Que la opinión De una persona Que nada más Por alguna vez Chance En un fin de semana Que te lo dieron gratis Y dice Ah, no Pues no me gustó Y todavía Como tú dices Los youtubers Lo refuerzan Y dicen No, pues a mí Tampoco me gusta Pues creo que Es lo que espanta En la comunidad De poder probar Más Call of Duty Siento que mucha gente Tiene O así que tiene Muy poco criterio Para probar Los demás Cuts Que ¿Qué chances Te les podrían gustar? O sea Chance No sé Una persona Que juega El Call of Duty Ghost Otra vez Le llega a gustar Porque creo que ¿Por qué no darle La oportunidad A esos Cuts Que en el pasado Tal vez fueron malos Tal vez Tales fueron buenos Darles la oportunidad De volver a rejugarlos Y tener Un cambio de criterio Porque chance Imagínate De repente No sé Sucky Alfa El que tú quieras Vuelve a probar El Black Ops 2 El Black Ops 2 Y se da cuenta Que si es buen juego Pero chance No es Pero no es tan bueno Como se piensan Ajá Yo creo que muchas veces La nostalgia Es que la nostalgia En la comunidad De Call of Duty Es muy muy fuerte Es muy muy fuerte La nostalgia en general Es muy peligrosa Sí Es muy peligrosa Porque Nubla demasiado El juicio O sea Por ejemplo Otra saga que conoces Que creo que Diste que conoces Halo La saga de Halo ¿Cierto? Más o menos El Halo 2 Bueno El Halo 2 Pues creo que todos Lo tenemos como un estándar Es un juegazo Y fue eso mismo Lo que hizo Que a otro Halo Por ejemplo El Halo 4 No le fuera tan bien ¿No es cierto? Pero hoy en día Uno revisita el Halo 2 Y no es tan buen juego Como uno se piensa Y revisita el Halo 4 Y es mucho mejor juego De lo que uno pensaba Lo mismo pasa con esos Call of Duty A mí me pasó con el World at War Yo en su momento Lo probé Y no me gustó tanto Creo que era porque Era muy fanboy De Modern Warfare En su momento Y porque estaba muy Chaparro Como para entender La magia del World at War Ya hoy en día Lo probé Y es una obra maestra Ese juego Es una obra de arte Y creo que la gente No tiene esa No sé si es Que no tienen ganas O no sé qué pasa Pero no No reflexionan Sobre lo que juegan Sí No se dan ese Viaje retrospectivo A los juegos pasados Para poder decir Ah No sé Este El Black Ops 1 Chance Ah Me acuerdo de Black Ops 1 Vamos a probarlo otra vez Bah Me gustó Para mí me gustó Hasta más que Black Ops 2 No sé Digo No tiene ese Mood Ese mood Retrospectivo De decir Ah vamos a probar Los Cods viejos Para ver Qué tan buenos eran O qué tan malos eran A comparación De los nuevos O de los De los de a mediana edad Por decirlo así ¿No? Entonces pues yo creo Que se le debería dar Se le debería dar Otra oportunidad A los Cods Que en su tiempo Podrían decir Que fueron malos Y darles Una segunda oportunidad Una segunda probada Porque creo que Nunca está de más Siendo un fan En la saga Este Volver a Cuando uno está Murrito Y ahorita que está Grande En probar otra vez El Black Ops 2 ¿No? Sí Por ejemplo Porque por ejemplo Algo que sí Admiro mucho Ahorita que están creando El ¿Cómo se llama? El plutonium El plutonium El Call of Duty Que nada más es de Que tú lo descargas En tu computadora Y creo que es el Black Ops 2 Y el Modern Warfare 3 Y creo que otro Y creo que el World at War Que es básicamente El multijugador De ese tiempo Y tú te pones a jugarlo Y dices Ah pues mira Chance Vamos a probarlo Y creo que hasta Hay cambios de balance Y todo eso Si lo tienen bien manejado Este entonces Pues tú te pones Te sientas Lo juegas Y dices Ah que chido Este nostalgia Al full Está bonito Darse un bañito En los Cods Antiguos Está chido Es muy bonito Es muy chévere Y te quería preguntar Por otro tema Y es que En cuanto a eso En cuanto a darle Un segundo aire A mi me parece Que lo de remasterizar Call of Duty Que se hizo con El Call of Duty 4 Y con la campaña Del Modern Warfare 2 Es algo interesante Es algo interesante Porque el 4 Creo que fue el único Que remasterizaron a full O sea la campaña Y el multijugador Ya en el Modern Warfare 2 Solo salió la campaña Pero si tú miras Las opiniones Sobre el Call of Duty 4 Remasterizado Son malas En realidad Dicen que no es igual Que el Call of Duty 4 Que dicen muchas cosas Y digo yo Es el mismo juego Solo que con más contenido Y adaptado a lo que fue 2016 Que fue cuando salió O sea Tenía inspección de armas Tenía hasta suministros Entonces hasta por ese lado Lo que tú dices De la nostalgia ¿Sabes? Porque sigue siendo El mismo Call of Duty Solo que está adaptado A lo que es hoy ¿Sabes? Tiene más contenido Entonces Lo veo interesante Por ese lado Porque es como ahorita El remake del Resident Evil 4 El remake del Resident Evil 4 Le está yendo súper bien Porque es el Resident Evil 4 Original Solo que un poquito mejor Si se quiere ¿No? O sea Mejorar un par de cosas Y ya está Sí Sí, claro Entonces tú ¿Qué opinas por ese lado? ¿Tú remasterizarías Call of Duty Para hacer eso? ¿O qué harías? Es que es difícil Es difícil Porque una cosa Que sí le he visto A la remasterización Del Modern Warfare 4 Digo El de Call of Duty 4 Perdón Es que No sé Lo afectó igual De que lo vendieron Con el Infinite Warfare Un cut Que de primera Ya estaba muy mal visto Desde que salió ¿No? Sí Me acuerdo que lo sacaron Junto con Con el Infinite Warfare Entonces pues siento Que por esa razón No le fue tan bien Pero sí Mucha gente Se llegó a quejar Diciendo de que Ay no Es que el Time to Kill Es menor Pero pues básicamente Es el mismo juego Que jugaste Cuando salió El Modern Warfare Digo El Call of Duty 4 original O sea Yo ahorita Te soy sincero Siento que Que los Call of Duty Viejos Ya no funcionarían En esta actualidad O sea Siento que Ya es muy difícil De que una persona Que haya jugado El Black Ops 2 Le llegue a gustar Si un Black Ops 2 Remasterizado O sea La veo dificilísimo Porque No sé Ya sea por la movilidad Porque Hay que ser honestos En ese tiempo Si pones a comparar La movilidad actual Con la movilidad pasada Siento que si ha dado Un gran salto Ha dado un gran salto O sea Ya no hay No hay comparación Si O sea Es que mira La otra vez Me puse a jugar Black Ops 3 Y Black Ops 3 Se siente lento En comparación A Cold War Y Black Ops 3 Es un juego Con mochilas cohete O sea Es muy curioso Si Siento que Es que No sé No sé si decirlo Si 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 daño a la saga Porque creo que No daño a la saga Pero si Como que le cantó Le cambió mucho La forma de ver Bueno a la gente De como Es Call of Duty Por ejemplo Algo que si he visto Es de cuando sacaron La isla de resurgimiento Alcatraz Alcatraz en Warzone 1 Este Yo me acuerdo Que en ese tiempo Pues Habían sacado El segundo mapa Bueno si Creo que el segundo mapa Del Warzone 1 Y mucha gente No le gustó O sea No le gustó Es más Cuando sacaron El segundo mapa Del Warzone 1 Que era Que era Como se llama Almas No era Verdansk Pero con otro filtro Y Ah si El del 84 Mucha gente Se quejó Porque decía Ah es que no es nuevo Entonces pues se quejaron Porque era nuevo Y ahorita mucha gente Dice ah porque no regresan Ese mapa Entonces pues Ahí está el punto Este ahora Esto es rarísimo Siento que le hizo mucho daño La isla del resurgimiento A 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 Este la movilidad Ya estaba tan avanzada Tan avanzada Tan avanzada Que Que literal No le sigues No le sigues el rastro Cosa que yo la La veo bien y la veo mal Porque el skill gap Se fue Se fue hasta Hasta el otro extremo Se fue hasta el otro extremo Ahora imagínate Si le metes un Black Ops 2 Remasterizado A una persona Que ya está acostumbrada A la movilidad De 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 La isla del resurgimiento Pues no le va a gustar No le va a gustar Ahorita la gente Para nada Y además imagínate Otra cosa Y es que Black Ops 4 Lo que tú dices Tuvo DLCs Pero Te acuerdas Cuantas armas Tuvo después De la salida O sea Salió el catálogo Inicial de armas Te acuerdas Cuantas armas Salieron después No No Si fueron un montón ¿No? ¿Cuántas fueron? Te va a sorprender Fue una Lapiskeeper Ah Lapiskeeper Ah Si es cierto Entonces Te imaginas Tu hoy en día Un juego En el que después De la salida Solo salga Un arma Durante el año Se mueren Se mueren Se mueren Mucha gente Muchos grados de contenido Dicen que Que ahorita actualmente Los Cods no tienen contenido Creo que O sea Creo que Si Si pero no O sea Si tienen un chingo de contenido Pero no es contenido Que a ellos Les funcione Para seguirse Manteniendo vigentes Cosa que pues Yo la veo mal O sea Pero creo que Todavía estamos Espera Un segundo ¿Se escuchó eso? No sé si se habrá Escuchado No No ¿Qué pasó? No Pasó un güey En un carro Con el Con la Con la música Todo volumen Con la canción De esa morra La que tú decías En el directo La de mi compa Ah si soy fan Soy fan Soy fan Soy fan Yo también Yo también Pero cuando me interrumpe La grabación Es Temazo 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 Si te digo Ahorita Muchos grados de contenido Se quejan de la falta de contenido Cuando yo digo No O sea Creo que ahorita Estamos teniendo contenido Hasta de más Que en su tiempo No había ese contenido ¿No? ¿Cuántas armas llegó a tener El Warzone Cuando salió Vanguard? No Es que hicieron un resto Creo que ya habían alcanzado Muchísimas armas El asiento y cacho Creo Por eso O sea Demasiadas armas Si Y yo por ese lado Lo veo mal En cierto sentido Porque muchas se parecen A muchas otras ¿Sabes? No es como que Si A veces son clónicas Son clónicas Pero son Pero es muy Mucho contenido Es demasiado contenido Es un Son muchas armas nuevas Cada temporada O sea Si Ahorita creo que Ahorita metieron dos Y creo que a mitad de la temporada Van a meter una tercera Entonces creo que Contenido hay Pero No es contenido Que Que les funciona A ellos Por decirlo así Porque en serio Este Pues ya no Ya no Ya no suben partidas De por ejemplo Me saco una nuclear Pues porque ya no lo hacen O sea De que hay contenido En la comunidad Hay un chingo De contenido Pero de que ya no saben De donde sacarle O rascarle ellos Pues ya es diferente ¿No? Porque siento que Muchas personas De la comunidad Pueden Traer más videos O sea ¿Qué le quita al Fesniper De No sé Sacarse una partida Otra vez Como las de antes Sacando nucleares Pues nada Según Nucleares abdominales No O sea Podría hacerlo O sea Podría hacerlo Pero pues creo que Pues no lo hace Pues porque ya no Ya no es Ya no es el público Objetivo que antes tenía Ahorita ya el público Que tiene es público Que quiere ver noticias O que quiere No sé O sea Le gusta escuchar Cosas bien Negativas De la De actualmente De la saga ¿No? Pero de ahí afuera Creo que Hay contenido Y hay contenido De más Para poder sacar videos Actualmente De De Warzone De Modern Warfare 2 Porque como tú dices Este En ese tiempo De cuando sacaron Bueno metieron a Vanguard A Warzone Este Todas las armas Eran iguales Ahorita Algo que sí le respeto Mucho a Modern Warfare 2 Es de que Toda arma que sale Es un arma Que tiene su propia Identidad Y más que ahorita Ya no son armas Que tengan un Un retroceso En específico O sea Un retroceso Que siempre va a ser El mismo O sea Siento que Siento que actualmente No sé Todas las armas Tienen su personalidad Todo Todo Tiene su personalidad Pero sí creo que el juego No tiene personalidad O sea Porque se ha ido A un punto de Ser realista Pero no voy a ser Lo suficientemente realista Para decir que soy realista Entonces pues sí creo que Eso es lo único Que sí le faltaría Al Modern Warfare 2 Que él mismo tenga su propia identidad Sí sería como Conseguir esa mezcla Del Warzone 1 Y el Y el Warzone 2 ¿Sabes? Como si Se consiguiera esa identidad Que tenía Warzone 1 Al comienzo Pero si se mezclara Ese punto De que De que el juego Está balanceado Que al fin y al cabo Cuando se meten Tantas armas Es muy complejo Conseguirlo Porque la idea de un meta Yo creo Es que cada cosa Cumpla una función ¿No es cierto? Que una M4 No te dé lo mismo Que una AK Pero que al mismo tiempo No te dé lo mismo Que una SCAR Pero que al mismo tiempo La Oden Pueda seguir siendo distinto Eso en un juego Con muchas armas Ya no se consigue Sí O por lo menos Ya no es tan fácil Sí Ya cuesta mucho trabajo Porque básicamente Lo que llevó a pasar En el Warzone 1 Fue de que No sé Un arma Que no quieras tener Que no quiera Bueno Que no vaya a tener retroceso Tenías la Kilo Tenías la NZ Tenías la KRI La M12 más 1 Ajá Tenías la M12 más 1 Y te tiras Un chingo Un chingo y chingo Y todas eran igual Chance una Una no hacía El mismo daño Que la otra Por un metro Pero pues es básicamente Lo mismo ¿Qué te quita un metro? Pues nada Entonces pues Básicamente el contenido Que ya tenía El Warzone 1 Era todo igual De hecho yo creo Que en ese entonces Había menos formas De hacer contenido De Warzone 1 O de El Code En ese tiempo Que actualmente O sea siento que Y se hacía más contenido Y se hacía más contenido En esa época Y se hacía más contenido Ahorita el contenido Siendo que ahorita el contenido Que manejan todos O la mayoría Es de Tirarle Tirarle al juego Tirarle al juego O sea te puedes meter A cualquier video nuevo De cualquier youtuber grande Este Va a ser lo mismo O sea ¿Por qué no regresa El Sly Cancel? O ¿Por qué ¿Por qué Ya no puedo hacer Jumpshot Cuando sí se puede? ¿O por qué Ya no puedo hacer El Dropshot Cuando sí se puede? O sea Siento que Es básicamente Te metes un video Ya te metiste A 3 de cualquier Creador de contenido Grande Entonces pues No sé Siento que Se quedaron Estancados En el contenido Que siempre Siguieron haciendo Y han jugado Con la misma mentalidad Que han jugado Desde hace 10 años Porque No sé O sea Yo siento Que Actualmente Cualquier jugador De Call of Duty Sigue jugando Bueno Que ya sea grande Que ya tenga Sus 27 28 años Sigue jugando Con la misma Mentalidad Que jugabas A tus 15 14 años O sea Yo lo veo De esa forma O sea Yo siento Que Yo también Lo veo Por ese lado Sí Sí O sea Lo que decíamos De la movilidad Y todo eso Es básicamente Por eso Porque la gente Que son los veteranos Que son los que tú decías Al inicio Que rechazan A los nuevos Es por eso Porque ya tienen Una mentalidad Como muy predefinida Y nunca aceptaron El cambio En Advanced Warfare El cambio vino Muy mal Y tú oyes A los youtubers De la época Qué difícil Es sacarse partidas Claro Entonces ¿Por qué no Enfocar las partidas De manera distinta? ¿Sabes? Ya no te ibas a poder Hacer un 100-0 Porque pues había Skill-based matchmaking Lógico Pero podías Enfocarlo distinto Y ya en los nuevos juegos Cada vez se puede Enfocar de manera distinta Pero es como que ellos Se quedan en lo mismo Siempre se quedan En la misma mentalidad En la misma manera De hacer el contenido Y no dejan avanzar Ahorita que tocaste El punto De los nuevos De las nuevas personas Que se van Incluyendo a la comunidad De COD Yo he visto Mucha gente Que sí les tira Mucho hate Mucho hate A la gente nueva Bueno A la gente Que quiere incluirse A este mundo De los Call of Duties O sea Yo no entiendo La razón De la cual ¿Por qué le tiran Tanto hate A una persona Que inició a jugar El Cold War? Inició en la saga En el Cold War Pues espérame Chance es un morrito De 12 años Una persona De 14 De 8 Que apenas Tiene la oportunidad De comprarse el juego Y Chance Su Cold War Es lo que para ti Es un Modern Warfare 2 Black Ops 1 Un Black Ops 2 Un Black Ops 2 No sé No sé Siento que a veces Se le discrimina mucho En este mundito De la comunidad De esto llamado Comunidad de Call of Duty A la gente que es nueva A la gente que es nueva Cuando yo digo ¿Por qué? O sea ¿Por qué? O sea No entiendo por qué O sea Creo que cualquier opinión Que sea de un veterano O de una persona nueva Creo que es válida Mientras que no Afecte para amar el juego Y creo que Pues actualmente Se le está afectando más Bueno Se le está tirando más hate De la parte De la parte veterana Nada más porque Se le está No sé Bueno Se le está cubriendo Por poquito A lo que son los nuevos O sea No sé Chance Mejorar el skill based matchmaking Es lo que Debería hacer Hacer Activision Para que Todos estemos contentos He visto Varias Varias Propuestas Que mucha gente Que es veteranos O Personas nuevas Que han dado Y han dicho Pues podríamos Hacer esto Para mejorar el skill based matchmaking Por ejemplo Lo que he visto Muchas veces De Soki Que ha dicho Es de que Se les dé Un Un cierto nivel Y después de que pase ese nivel Ya los metemos A partidas públicas Y Ahí A tierra de nadie A tierra de nadie Donde te puedes encontrar Cualquier tipo de persona A cualquier tipo de jugador Cosa que yo la veo bien Porque mira Hay algo que le respeto mucho Al Valorant Porque No sé si has jugado el Valorant Sí Lo he probado Sí lo creo En el Valorant Algo que yo le respeto mucho Es de que En los dos modos de juego Ya sea el competitivo O el sin rango Tienen skill based matchmaking Pero lo tienen De diferente forma En 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 las ranked Te cuenta todo Te cuenta todo El KDE O sea Cuantas balas das a la cabeza Cuantas balas das al cuerpo La precisión Sí Entonces está Está denso el skill based matchmaking En el En las de rango En el Valorant Pero igual En las un rated Te digo También tiene su skill based matchmaking Donde le bajan Muchísimo Para que Gente que por ejemplo Está en el rango máximo No esté jugando con gente Que está en el rango mínimo O sea Cuesta mucho trabajo Que te encuentres una persona Que está en radiante A una persona que esté en hierro Entonces es algo que sí le valoro mucho Mucho al Valorant Si ha sabido Medirlo A tal punto De que no llega a afectar Ni a Ni a la gente nueva Ni a la gente Ni a la gente Que ya es veterana Entonces sí sería irnos de ese lado Para que Para que no afecte Ni siquiera a los tan buenos Y no afecte a los malos O tú como lo ves Tú como mejorarías El skill based matchmaking Es un tema muy interesante Y lo del Lo del Valorant No lo conocía al 100% Y yo creo que ese es el camino O lo que dice Soki También me parece muy bueno Cuando uno escucha A los que critican El skill based matchmaking Por ejemplo Alfa Dice Nosotros Los veteranos Aprendimos a jugar así Cuando nos tocaban partidas Con gente mucho mejor Que nosotros O cuando nos tocaba Con gente peor Que nosotros Es verdad Pero no lo considero Lo más justo Del mundo Lo que consideraría Más justo Es eso que tú dices Que todos llegáramos A un cierto nivel Y a partir de ahí Y a partir de ahí Ya se nos mezclará Con todo el mundo O lo que pasa En el Valorant Claro Es que no es justo Que un nivel máximo Pueda enfrentar A un iniciante No hay No hay como cogerlo Es lo que tú decías En Fortnite Y cualquiera Y cualquiera Entra a Fortnite Y le toca Con un nivel Con un nivel avanzado Y claro Se lo va a coger Pero tremendo Y es por eso Porque hay una brecha Muy grande Hay una brecha muy grande Entonces Yo no estoy en contra Del skill based matchmaking Más que nada por eso Por lo que tú dices También de los jugadores nuevos No No se les tiene que echar De aquí a 5 años Probablemente Ninguno de los que somos Veteranos Va a estar en la saga Probablemente 5 o 7 años Ponle Son esos jugadores Que tú dices Que empiezan En el Modern Warfare Y en el Cold War Los que de aquí a 7 años Si van a seguir ahí Entonces son esos A los que hay que Como que Convertir a la saga Por decirlo así Entonces Lo veo por ese lado Tiene que haber Skill based matchmaking Para eso Porque los Call of Duty De hoy Por la movilidad Y todo eso Han crecido mucho La brecha de habilidad No era tanta En los antiguos Porque las posibilidades Al fin y al cabo Eran más pocas Lo más que podías hacer En Black Ops 2 Era saber dar tiros A la cabeza Saber cuando hacer Un dropshot Y saber cuando hacer Un jumpshot Hoy en día El movimiento Te va para hacer Muchísimas más cosas Entonces Si se debe Compartimentar Pero también Estoy de acuerdo En eso del Valorant En el competitivo Si debe ser extremo Porque es competitivo Precisamente Eres alguien Que le puede dedicar Más horas diarias Eres alguien Que de cierto modo Se dedica a jugar En cambio En el casual Si veo bien Que las partidas Estén un poquito Más sueltas Pero que tampoco Se vaya al extremo Tampoco sea Que estés en nivel 1 Y te pueda tocar Con un prestigio maestro Algo así Entonces yo también Lo haría por ese lado Como por nivelar Más las cosas Que no sea agresivo Para el jugador nuevo Pero que tampoco Lo ponga en una En un cascarón Como que No, tampoco Tampoco se puede hacer eso Yo he visto Que mucha gente Siempre así Bueno, es un tema De plática Muy controversial El hablar del Skill-based matchmaking Porque nada más Se le tira hate O sea, nada más Es de decirle Ah, esto está mal Está mal Está mal Pero nunca se dan soluciones O sea, nunca se dan soluciones De cómo poderlo mejorar O sea, porque Te digo Este Entras En este caso En el canal de Alpha Se queja del Skill-based matchmaking Pero nunca Nunca ha dicho Cómo podría mejorarse Ese skill-based matchmaking Porque Ajá, no hace nada constructivo Su única solución Es volver al sistema De búsqueda por conexión Y es un sistema Que hoy no funcionaría Por eso Ajá Y aparte Pues ni a Activision Ni a Raven Ni a quien tú quieras Que desarrolle Nuevo code Se lo van a permitir hacer O sea Creo que el skill-based matchmaking Llegó para quedarse Pero aquí es cuestión De la comunidad Que diga Y se queje y diga Cómo mejorarlo Para que no nos afecte De una mala forma O sea Creo que aquí No es buscar Buscar soluciones fáciles Sino es buscar soluciones Que nos funcione para todos Porque sí Qué fácil sería decir Ah, pues quítalo Y ya todo Y a toda madre Pero pues ya no funcionan Estos tiempos Ya sería mejor Oye Activision Mejóralo Para que yo no me Juegue una rank Sin rango Entonces pues aquí sería Más mejorarlo En vez de De decir Ah, skill-based matchmaking Malo, malo, malo Entonces pues Como en Vanguard Yo creo que esa fue La única cosa positiva Que tuvo Vanguard Te abrió más La paleta de juegos Que podías escoger Entre una partida normal O una frenética Que eran esas 10 versus 10 Y además El skill-based matchmaking Se notaba Que no era tan agresivo No sé si es que era Que se tomaba en cuenta Cada más partidas O si cambiaron Los criterios Pero en Vanguard Se notaba Que era diferente El skill-based matchmaking Y yo creo que eso Es a lo que se debe apuntar Porque ya llevamos Modern Warfare Cold War Vanguard Y ahorita Modern Warfare 2 Llevamos 4 juegos Seguidos con Skill-based matchmaking En el que casi No se ha avanzado En el que Seguimos con la misma Problemática Entonces si se debe Apuntar a eso A mejorarlo Más que a reemplazarlo Porque para mí Es un sistema Que puede funcionar Bien aplicado Entonces Lo veo por ese lado Sí, sí, sí Entonces pues yo creo Que sería mejorarlo Más no estarlo Criticando con Con nada más Decir malo O sea Sería más Te darle una crítica Constructiva Más que una crítica Destructiva Decir de que No, destruyelo Eso no No funciona Y ya Sí, sí, sí Sí, mira Algo que hemos estado Sacando durante la charla Harto rato Es el tema de Soki Y en tu video En el directo Que te vi Vi que tienes Bastante admiración Por Soki Entonces te quería Preguntar por eso Si Soki es tu referente O quién es tu referente ¿Qué piensas de Soki? Desarrollame eso ¿Quién es tu referente? O si es Soki ¿Qué piensas de él? Tigo Soki no es Digamos Tigo a Soki Lo respeto Y admiro un chingo Porque Soki Para mí es la persona Que ha estado 100% A la saga Él ha estado Él ha estado Para la saga Él desde Creo que Call of Duty 4 Hasta ahorita Que es el Modern Warfare 2 Siempre ha estado en ella O sea Yo lo respeto Yo lo respeto A él mucho Porque es un creador De contenido De COD Que Se ha sabido Mantener vigente Para mí Soki es un buen Youtuber de COD Pero para mí No sería el mejor O sea Para mí Creo que hay canales Que te dan más De dónde ver De dónde detenerte Que Soki Porque te soy sincero No soy tan fan De Ten tu clase Y veme como juego Para mí No soy tan fan De eso Para mí Un punto de referencia Sería El último círculo A mí me maman Un chingo Tus videos Últimamente Me he dedicado A verlos Y me gustan Un chingo O sea Me gusta Cómo Haces la retrospectividad De los modos Campañas De los COD Anteriores De los multijugadores Y todo eso Me gustan mucho Y te lo juro Me gusta mucho El formato Me gusta mucho El formato Entonces Para mí Digamos Que un punto De referencia Ya sea Por ejemplo En lo de las clases Y ese tipo De cosas Que ahorita Me quiero Igual Enfocar En lo de Warzone Para mí Me gusta mucho El contenido Del último círculo Este Igual Para ya sea Una reseña O reseñar Así Cosas del juego Y ponerme De un punto crítico De por ejemplo Las mejores armas De un pasado Me gustan mucho Me gustan mucho Tus videos Y los del sargento 3, 5, 3 3, 4, 3 3, 4, 3 Perdona Si llegas a ver Este video sargento Perdóname Perdóname Pero siempre se me van Esos últimos tres números Me gusta mucho Cómo hacen sus críticas A lo que son los cuts Para mí La crítica que sacó Del vanguard Sargento Igual Tremenda crítica La neta Se mamaron con la inclusión Se mamaron con la inclusión En el modo historia Y te digo Si me gusta mucho Y tú como me vendiste El Call of Duty Ghost Contra el Black Ops 2 Te digo Yo hubiera comprado El Ghost En lugar del Black Ops 2 Me lo vendiste muy bien Eres un gran vendedor Muchas gracias hermano De verdad Muchas gracias Me halagas mucho Y me sorprende Que te haya gustado Ese video Porque yo miro Los comentarios Y son de gente diciendo Este men no le sabe Al Call of Duty Que estás hablando De Black Ops 2 No le sabes Jugaste otro juego No sé Muchas gracias Muchas gracias por eso Me hace mucha ilusión Si te lo digo La neta Siento que El Ghost Tiene muchas cosas Que criticarle Pero la campaña Siento que es muy buena O sea Si tiene sus dos Que tres cositas Que flaquea Pero siento que Es muy bueno O sea La última Yo me quedo Yo me quedé con las ganas De ver un Ghost 2 O sea Porque yo literal Cuando yo lo jugué Cuando estaba chiquito Y ver la parte Donde Se llevan al personaje principal Se lo lleva Rogue Para mí dije Oh ¿Qué? ¿Cómo? Entonces pues Todos cabos fríos ahí Claro No Qué ganas Qué ganas De que saliera un Ghost 2 Yo ahora Esperar Ahora saber De que no voy a saber Qué le pasó Qué pasó en general Pues sí Me agüita un poquito Sí me agüita un poquito Ojalá que en un futuro Se animen a sacar Un Ghost 2 Y la neta Yo Es más Es más A mí No ves que ahorita En el último Bueno en el Modern Warfare 2 Hicieron una referencia Al Ghost Yo siento que De ahí podrían agarrar Para hacer un reboot A lo que es del Ghost Para mí Chance Mira que para mí También fue eso Para mí fue como Una toma de contacto Decir A ver cómo se lo toma La gente Yo veo que la gente Se lo tomó muy bien Quién sabe Puede pasar Puede pasar Sí sí Puede que Yo qué sé Que el siguiente Modern Warfare Que va a salir Porque ya está casi que confirmado Puede que sea Un Call of Duty Ghost Por ejemplo Entonces no sé Por ese lado Lo vería muy bien Lo vería muy bien Sí yo lo vería perfectísimo Igual otra cosa Que quería platicar contigo Que la verdad Si me dio un poquito De penita Es haber dicho De que los Call of Duty Nuevos No están hechos Para los jugadores Veteranos Ahí dije Que si me dijiste Que las campañas Estaban hechas Para la gente veterana Pero es que yo Yo me quería enfocar Más en lo que es El multijugador En el multijugador Creo que ya no está hecho Para los jugadores De antaño Siento que Las campañas Para mí son una gozada Tigo va a ser Que en el último Modern Warfare 2 Te hagan una referencia Al Ghost Es una explosión de mente Decir Guau Se acordaron de decir De los Ghost Para mí fue otra cosa Pero siento que El multiplayer Ya ha evolucionado Mucho 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 O sea Siento que Ya no es el mismo Multiplayer Que juega Que jugamos Actualmente Al multiplayer Que jugamos En el 2015 2014 O sea Cambió Totalmente La brecha Total No se parecen en nada No se parecen en nadie En ese sentido Tienes razón Son sagas muy distintas Es que nomás Coger el Modern Warfare De 2019 Que es como El inicio De esta nueva era Y coger el Call of Duty 4 Original Que fue como El inicio De la época Dorada Son juegos Totalmente distintos Son sagas aparte Prácticamente Entonces en ese lado Tienes razón En ese lado tienes razón El multijugador No es No Es otra cosa Y lo que decíamos Si uno no se sabe adaptar Ahí es cuando el juego Deja de ser para ti Si no te gustan Todas esas innovaciones Deja de ser para ti Y a los veteranos Les pasa mucho eso A los que decimos Que critican Y critican Es eso No se adaptan Al juego Y ya Y yo creo que el juego No está hecho Para echarlos Del juego Pero si ellos No se adaptan Veo muy complicado Que puedan seguirlo Disfrutando Exacto Porque como Como dijimos Hace rato Este Si innovan Es muy probable Que se quejen Si no innovan También es muy probable Que se quejen Entonces Ya aquí Depende Si tú quieres Mantenerte Jugando el juego O si Prefieres En irte O sea Creo que no tienes No hay ningún problema Con que dejes el juego Chance El juego ya no es para ti Chance ya no te divierte Lo mismo que te llegó a divertir Un Black Ops 2 Y está bien O sea Creo que hay muchos Muchos shooters En el mercado Que tal vez te lleguen a traer Por ejemplo El X-Defiant El X-Defiant El X-Defiant Por ejemplo El X-Defiant Si te vuelve a llamar Porque Porque pues ahora sí Que le estás dando La Le estás diciendo Que es un code En vez de decir Que es un X-Defiant Que le estás dando Una 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 identidad Que no le corresponde Porque pues son juegos Totalmente ya distintos Ya no son lo mismo Este Pues va Lánzate Juega el X-Defiant Nadie te lo impide Y es algo que vi Que mucha gente Como tú igual decías Me criticó mucho En los comentarios La verdad Yo 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 no tengo ningún problema De que por ejemplo Cualquier creador de contenido Grande que subió Code Deje la saga Para mí no Para mí no Para mí Cada quien Hace lo que quiere Con su canal Cada quien Sube lo que quiera Su canal Pero aquí la cosa Es de que me parece Muy chistoso Es de que De que alguien diga De que Le importa tanto La saga Al punto de jugarse Aquí todo el físico De decir No pues yo aquí estoy Para la saga Cuando pues En este caso El alfa Ni siquiera Se quedó en ella O sea Se quedó y se fue al Fortnite Yo respeto A la primera oportunidad Salió Sí claro Es respetable Pero es que luego Él vuelve Diciéndose que es el máximo fan Siendo que no sé comparar Con alguien como Soki Que lo que decíamos Estuvo en las duras Y las maduras O sea Él sí estuvo siempre Soki siempre estuvo En cambio Ni siquiera Sinapsis Por ejemplo Sinapsis llegó a subir Apex Que yo lo entiendo Yo lo entiendo Porque mira Personalmente Lo que tú decías A mí Warzone No sé si es porque Los Battle Royale O qué No me terminan de gustar ¿Sabes? O por lo menos No es lo que Yo más disfruto Para jugar casual Si ya estoy queriendo Jugar algo Algo más profundo Puedo jugar Yo qué sé PUBG me gusta mucho El arma me gusta mucho Pero normalmente Un Battle Royale No es lo que me gusta Pero en Apex Legends Apex Legends Me parece un juego Tan dinámico Tan en ese sentido Por decirlo Call of Duty Que a mí me robó A mí me robó Yo No se compara A las horas que le eché Al Apex A las horas que le eché Al Warzone No se comparan Por eso No sé El Apex me parece Otro nivel O el Titanfall Lo que tú decías De darle la identidad Titanfall Titanfall sí es Call of Duty Está hecho Por los creadores De Call of Duty Por gente de Infinity War Entonces ese juego Es Call of Duty Prácticamente Es identidad de Call of Duty Y yo en Titanfall Encontré un grandísimo juego Y si ahora lo que tú dices En X Defiant Encontramos Lo que queremos Yo no veo problema En que la gente Migre a X Defiant No lo encuentro Sí De hecho Cada quien tiene El derecho De irse al juego Que en verdad le guste Porque creo que Nadie está obligado A mantenerse en un juego Nada más porque Pues porque En este caso Lo subiste Nadie está obligado Pero luego No me vengas acá A decirme De que Uno estuvo Al 100% Con la saga Cuando pues No O sea No Y te digo No está mal No está mal Digo Uno va al juego Pero es Claro Es algo Por decirlo así Objetivo Porque por ejemplo La otra vez hablábamos Con unos suscriptores De quien es el youtuber De Call of Duty Más grande O por lo menos El preferido Muchos me decían Que Willy Rex Y digo yo No pero Willy Rex Hace cuánto tiempo Dejó de ser canal De Call of Duty Es verdad que Inició Willy Rex Básicamente inició La comunidad De Call of Duty Pero Él hace mucho tiempo Dejó de subir Call of Duty Por lo que tú dices Porque no era el juego Que más le llamaba la atención Y eso no está mal Pero yo no veo A Willy Rex En ningún lado Diciéndose que es el papá De la comunidad De Call of Duty O diciéndose que siempre Ha estado en COD Ese punto es el que veo Distinto con Alpha Si hasta lo mismo Con The Greve Lo mismo con The Greve The Greve igual inició Con Call of Duty Pero pues ya no lo ves Diciendo de que Ay no Vamos COD Yo estoy aquí Siempre contigo Pues por qué no Hasta The Greve Ya sabe que Él es ya full Fortnite Y está bien Y en serio está bien Yo no critico a The Greve Para mí The Greve Lo que ha hecho Igual y a donde ha llegado Está muy cabrón Pero pues Creo que ya colgarse La medalla De decir Yo soy el canal De Call of Duty Más grande Cuando él mismo Ha dicho que dejó De ser un canal De Call of Duty Para ser un canal De Fortnite Este creo que ya es Cuando ya es Un poquito mal visto Te digo No es en plan De rechazarlo Decir Ay no vaya No ya no ven Alpha No Pero pues si Es en plan De decir Por qué O sea Por qué dejaste COD Y me dices Que amas COD Como Por qué Te cuelgas la medalla Te cuelgas la medalla De ser el canal De Call of Duty Entonces es Por serlo así No me agradezco No me agradezco Me parece un poquito Hipócrita Por decirlo de alguna manera O sea No es plan de Como te digo Criticar Pero si me parece Algo mal ahí Si me parece mal ahí Si claro Y te digo Si mucha gente Se quiere ir al XD Fayan Porque les gusta El gameplay de XD Fayan Pues adelante Y te digo Si muchos Cada vez de contenido De COD Se pasan a XD Fayan Totalmente respetable Porque pues te digo Cada quien sube el contenido Que uno le gusta Y que uno le divierte Pero si me dices Como te digo De lo de En el caso de Alpha Que dice Siempre estoy Siempre estuve para COD Ya es cuando digo Eh ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? O sea No estuviste No estuviste No es coherente No es coherente No es coherente Entonces te digo Ese es mi punto de vista Con 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 Ahorita porque Si te has dado cuenta El XD Fayan Ha traído un montón De gente ¿No? Y Se le compara mucho Con COD Cuando ya no se le tendría Que por qué comparar Con COD Si me lo pones A XD Fayan Con un COD Del pasado Chance Y te la compro Pero ahorita Ya no Ya no Ya no están apuntando Al mismo público Ya apuntan Un público diferente Entonces así es como Yo veo ahorita La situación Apuntan casi que Al mismo punto Al mismo público De Valorant Apuntan más o menos Al mismo público De Valorant Valorant no se compara Con Call of Duty Eso creo que todo el mundo Lo entiende Y el XD Es más o menos eso No 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 Es que El Valorant Es como Apunta al objetivo Bueno Apunta A la gente Que le gusta El CSGO El XD Defiant Siento que apuntaría Más Al Overwatch Al Overwatch Al Overwatch La apuntaría más Al Overwatch Por los héroes Y por las habilidades Apuntaría más de ese lado Porque pues básicamente Los del Valorant Apuntan más a los del CSGO Si 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 Entonces pues te digo Si La gente que se quiera pasar Al XD Defiant Chido Te respeto Pero si dices que Es un juegazo Si ahí está Si sigues diciendo Que eres el más vergas De la comunidad Ya no te veo Si Ya no te veo Si Te quería preguntar También por eso Por el Dime Dime No no Tú dime Dime Ah vale Que te quería preguntar Porque todo el mundo Alpha incluido Ya dicen Este juego va a matar A Call of Duty Hablando del XD Defiant Este juego Destronará a Call of Duty ¿Tú qué opinas? Yo tengo un video Este 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 stream No Este podcast No sé cuándo Lo estarán viendo Imagino yo que el miércoles Espero que lo haya He hecho para el miércoles Ya habré hecho un video Hablando de ese tema Ya habré hecho un video Hablando de ese tema Pero tú qué opinas ¿Puede el XD Defiant quitarle el lugar A Call of Duty? ¿O cómo lo ves? ¿O lo ves como amarillismo Por parte de esos youtubers Que dicen que va a matar A Call of Duty? Yo siento que es más amarillismo De lo que De lo que en verdad Puede llegar a pasar O sea Yo siento que Call of Duty Bueno Call of Duty Ya tiene su público base Ya tiene su público objetivo Y El que quiera jugar Con lo va a seguir jugando Digo El que se va a ir a buscar Otro tipo de De shooter Pues lo va a encontrar Digo Es lo mismo cuando Cuando estaba la guerra Entre Battlefield Y COD O sea Básicamente Mucha gente ponía Comparación Battlefield Con lo que es COD Para mí Totalmente juegos diferentes Este No No mames Para mí Un Battlefield Yo jugué el Battlefield 4 Pero era de ponerse En un edificio Bien altote Y a utilizar el Sniper Cosa que para mí Eso no es tanto COD No es tanto COD Pero pues bueno Este Sería Sería poner a pelear Peras con manzanas O sea Digo para mí X Defiant Si le va a quitar público Público que está Más enfocado Con lo que es Lo que Lo que estuvo siendo Lo que es La isla del renacimiento De 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 Warzone 1 Mucha gente que jugó eso Se va a ir a Se va a ir a jugar A A Lex Defiant Entonces pues yo creo que No le va a quitar Si le va a quitar público Pero no lo va a matar Siendo que si Es un término muy amarillista De decir de que De que Lex Defiant Va a matar a COD Siendo que no Siendo que ya cada Cada juego apunta A diferente Diferente público Es como decirte que El Que el Valorant Va a matar COD Pues porque no O sea Son dos tipos de juegos Bien diferentes El Overwatch va a matar A A A El CSGO Pues obviamente no Igual una cosa Que me parecía bien chistosa Es mucha Mucha gente que decía De que el CSGO 2 Va a matar a A COD Bueno el CS Va a matar Al COD Pues obviamente no Porque son juegos Diferentes O sea siento que ya Ya no están compitiendo En la misma liga O sea no están compitiendo En el mismo tipo de juego Entonces pues no sé Yo Si le va a quitar público Pero no lo va a matar No lo va a matar Yo también lo veo Por ese lado Pero sabes que juego A mi si me parece Por lo menos que proyecto Si me parece que es De verdad un peligro Para Call of Duty No sé si lo conozcas No es el Plutonium Es el SM2 Lo has visto Si Ese la verdad Si siento que vaya A matar a COD Ese la verdad Si Porque Yo creo que Si los de Activision No se cuidan Si lo veo como que Puede ser peligroso Porque lo tiene todo Lo tiene todo prácticamente Lo tiene todo prácticamente Creo que Creo que el punto del SM2 Es Que sea un tipo Call of Duty Mobile O un Call of Duty chino Este Online Si el online Ajá El Call of Duty online Que es incluir todas las armas Este Con la movilidad De Todos los mapas Personajes Si O sea Yo creo que Ese COD Si es el que Si podría matar A lo que es COD Ahora mismo Si los de Activision No se ponen las pilas Es más Yo Yo espero Yo espero que Activision no les meta Ninguna demanda Porque quien sabe Que tan Legal Sea eso Pero yo espero que el proyecto Vaya Vaya y salga Y En serio Activision si se le meta Si Si meta presión Para mejorar las cosas O sea Yo creo que ahorita Lo que pasó con el XD Fian fue un pasito Para que Para que los de Activision Se pongan las pilas Para mejorar los juegos O sea Tigo no No creo que lo tomen Pero si creo que Fue el pasito Que Que COD necesitaba Bueno Ese competidor chiquito Para que COD En verdad Empezara a mejorar Este Con el SM2 Si la veo La veo muy cabrona Espero que Espero que si Que si salga Porque creo que lo retrasaron Creo que lo querían La última cosa Que chequeé Del SM2 Fue de que le querían Cambiar el motor gráfico Al Call of Duty A cual A cual Al Modern Warfare Remasterizado O sea Creo que lo iban a Lo iban a Cambiar el motor gráfico Y pues la verdad Si van a poner esos gráficos Y con todas las armas Y con todos los mapas Yo creo que si es un Un gran contendiente A lo que es COD Actualmente Y ojalá También me parece demasiado Bueno Porque es como Sería como una evolución Del Call of Duty Online El Call of Duty Online Se quedó con los gráficos Del Ghost Y pues bueno Ahí se quedó Porque lo desarticularon Lo desarticularon Por sacar Call of Duty Mobile Pero si Yo también veo un peligro Lo que veo también Que puede pasar Es algo curioso Algún No sé si Resident Evil Si los conoces Pero algún Resident Evil Lo que pasó Es que no salió Como la gente Lo quería Entonces lo que pasó Fue que la comunidad De los modders Se puso a modificar El juego Hasta que hicieron Un muy buen Resident Evil Entonces ¿Qué hizo Capcom? ¿Qué hizo Capcom? ¿Qué es lo que saca Los Resident Evil? Dijeron Bueno Paren con el proyecto Nosotros Compramos su proyecto Y lo terminamos Y ahí sacaron El remake De un Resident Evil Yo creo que eso Es lo más inteligente Que podría hacer Activision Comprar el proyecto Entendiéndolo Porque por ejemplo Si el juego Tiene el motor gráfico Que decimos Del Modern Warfare Remasterizado Va a perder mucho En movilidad Eso es verdad Pero va a ganar Mucho en cuanto A que todo el mundo Puede acceder a ello Cualquiera que tenga Un computador Del 2015 Que ya es una generación Un poquito anterior Va a poder tener acceso Lo que decimos Puede ser como Un Call of Duty Online Puede ser como Un Call of Duty Online Solo que abierto al mundo Como para mí siempre Debió ser el Call of Duty Online Claro Claro Uy El Call of Duty Online Si lo hubieran sacado Globalmente Siento que Lo hubiera roto O sea Había roto La comunidad Totalmente Porque pues Tenía todas las armas Tenía mapas Tenía todo lo necesario Creo que así fue Como inicial Tenía campaña Tenía campaña Tenía campaña Si, si, si Entonces yo creo Que hubiera sido Un Call of Duty Online Que lo hubiera roto O sea Creo que Quisiera intentarlo Lo mismo Con el Mobile Pero creo que Se desviaron ya El objetivo Inicial Este Ojalá 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 El SM2 Como tú dices Lo llegue a comprar Activision Porque yo creo Que ese Tiene mucho futuro Tiene mucho futuro En 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 la comunidad O sea Ojalá Si llegue a salir Ojalá Activision Les meta Presupuesto O lo compre Como sea Pero si Espero que salga El SM2 O sea Si es muy Buen proyecto Es muy Muy buen Proyecto La verdad Me parece Me parece Y mira Te quería preguntar Ya llevamos como Una hora y media Más o menos Charlando Ya Me gustaría Preguntarte Como para ir Terminando Sobre tus proyectos Me dijiste Que vas a viajar Escuché por ahí Que vas a viajar A Amsterdam Como es eso Como es eso Digo Yo Yo quiero Mantenerme Aquí fiel A lo que es Call of Duty Pero Digo Como voy a estar O así que muy lejos Me voy a ir de viaje Con mi mamá Y con Y con mi hermana Como Bueno mi hermana Bien poquito tiempo Pero con mi mamá Si me voy a aventar Un buen tiempecito Este Voy a andar Subiendo vlogs De ahí Tipo Luisito Comunico Pero Con menos presupuesto Entonces si quiero Andar sacando Ese tipo de videos En lo que regreso Ya después otra vez Ponerme activo Con lo que es Call of Duty Y ir viendo Que es lo que va saliendo Digo Yo Yo espero Mantenerme más Tiempo En lo que es La comunidad Porque la verdad Me gusta Si me gustaría Ampliarme A más Tipos de shooters O sea Si quiero Quiero probar más Quiero traer más Contenido de shooters Por ejemplo Este Tengo el Titanfall Tengo el Titanfall 2 Porque el Titanfall 1 Salió nada más Para el Xbox Para el Xbox Entonces quiero 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 traer más Contenido De varios shooters Que han salido Y que van a ir saliendo Te digo El de Titanfall Si le veo Veo como Que pudiera sacar Entonces pues Ahí andamos viendo Que onda Y si te digo Más o menos Hasta el próximo mes Me voy a ir de viaje Entonces si voy a andar Trajiendo igual Vlogs de viajes Y ya después Regresando a mi viaje Otra vez a darle Lo que es Scott Entonces pues Esperemos que me vaya bien Que chévere O sea Que bueno Que bueno Me alegro mucho por ti Y a donde vas a viajar No me sé los países Porque si hubiera Es que Fue más como Un paquete Un viaje Que pagamos un viaje Y vamos a ir a distintos países A los que si me acuerdo bien Es Amsterdam Es Venecia O sea Braga creo Vamos a ir a Berlín O sea Si vamos a ir a Bastantitos lugares Entonces si quiero andar Trayendo así como que Este No sé Vlogs de 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 esos lugares Hasta chance Un directo Chance de un país O ese tipo de cosas Para que igual La gente que Igual no pueda tener La oportunidad de ir O O quiere ir Y quiere saber Que es lo que se puede encontrar Ahí Igual la gente se vaya informando De que es lo que hay Entonces si quiero traer De ese tipo de contenido Nada más por ese mes Y que se quede ahí Que cosa Que cosa Eso va a estar espectacular Eso va a estar espectacular Estoy seguro que a todos Les va a gustar Y me muero por ver ese contenido Va a estar muy bien Gracias Gracias Y mira A ver Otra cosita Para terminar Te tengo Te tengo un minijuego Te tengo un minijuego Te voy a preguntar El nombre de unos cuantos creadores de contenido Y tú me vas Tú me los vas a describir O me vas a decir Que piensas de ellos En una palabra ¿Listo? Ok Vale Entonces empecemos 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 Alfa Clickbait Una palabra Ok Clickbait 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 Te soy sincero Vale, vale Soki Dale Soki Admirable Admirable Bien Rook Uy Y bajo Es que nunca me he puesto A pensarme De cómo yo definiría Mi canal O sea Porque te soy sincero Ahorita yo lo tendría Como un canal Que digamos Que es de aprendizaje Que es de aprendizaje A lo que A lo que Se puede traer La plataforma Y lo que Se puede hacer En la comunidad de COD Yo me puedo definir Como 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 manco O sea Manco en todo en general O sea Ya sea para Para jugar Para crear contenido Y para hacer directos Manco en general O sea Noob en todo O sea Aprendiendo Eso está bien Siempre se aprende Sinapsis Sinapsis Buenas guías Guías Buenas guías Ok Ok Shootercock Piscineros ¿Estás hablando De los piscineros? ¿Estás hablando De los piscineros? Guau Guau Es que yo nunca fui fan De contenido De los piscineros O sea Si llegué a ver Dos que tres videos Pero No sé No sé Nunca me llegaron A convencer Podría decir Podría decir No sé Es que como No sé Es que es bien complicado Definir el contenido De Shooter Porque yo me acuerdo Que subía Clash of Clans Y luego Clash Royale Y creo que sí llegó A subir La verdad Desconozco Porque no estaba Tan bien De todos los piscineros Y si llega Y si llega a haber Dos que tres Dos que tres videos De piscinas Entonces Hay que dejarlo En piscinas Alberquitas No sé Bikinis No sé No sé No sé Me encanta Me encanta Bueno Reto Más que super Me encanta Me encanta Sí 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 Fui dos que tres videos De los piscineros Pero nunca Fui aquí Fiel creyente De los piscineros Grande Andorra Grande Andorra Arriba Andorra Siempre Entonces Bueno Como último Como último Quiero que Me hagas Tú una pregunta O sea Todo el tiempo Te estuve preguntando Sobre ti Sobre esto Y si me estuviste Devolviendo las preguntas Pero Algo que no Que no me hayas preguntado Y que te hayas planteado O que creas que A tu público Le gustaría que Me preguntaras Algo así Ya para terminar Ok 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 Deja pensarla Porque nunca me la llegué a plantear No venía preparado Para esto Este Deja ver Este No sé A ver Que te motivó A abrirte un canal de COD O sea Que fue lo que te motivó A iniciar Con un canal de Call of Duty Que me motivó A abrir un canal de Call of Duty Buah Es buena Es buena Siéndote sincero Siéndote sincero Y aquí el por qué me duele tanto Que Alpha Sniper Sea lo que es ahorita Es por Alpha Alpha me motivó Muchísimo O sea yo sabía que quería abrir un canal Porque había visto yo que decía Hola soy Germán Lo conoces Si claro Si O a Vegeta Yo los veía Y decía Ah yo quiero ser como estos tipos Pero yo no sabía si a qué enfocarlo Entonces ahí encontré el canal de Alpha Y fue como que Ah esto es lo que quiero hacer A eso es a lo que me quiero dedicar Ver los gameplays Cómo los hacía Ver todo eso Y luego ya ver su evolución Ver que el men se compró Un maldito Lamborghini Dios mío Eso No sé Te revienta Cualquiera En serio Me identifiqué mucho con él Me identifiqué mucho con él Porque además Tuve la historia de su canal Y él empezó En el instituto Él empezó en el colegio O sea No sé Me identifiqué tanto con él Que dije Carajo Eso es lo que yo quiero hacer Eso es lo que yo quiero hacer Si Creo que la trayectoria de Alpha Es impresionante O sea Es muy buena O sea Te pones a ver Y empiezas a investigar De lo que fue Y lo que es Alpha Sniper Este Si Es un Es un cambio de 360 grados De lo que fue el contenido Del 2015 De abriéndote cajas De haciéndote partidas A lo que es actualmente Hoy el contenido de Alpha Sniper Y te digo O sea Hacía pantallas De hasta dónde ha llegado Pero Te digo Si ahorita Tiene muchas cosas criticables Ahorita en la comunidad de Cod Y te digo O sea Si Si es muy O sea Si lo tomaría igual Como punto de inspiración A un Al Alpha del 2015 Ahorita Creo que No tanto O sea Para mí Si no sería tanto Entonces Si es Que cool En serio Que cool Si ahorita lo veo como en decadencia Como en Si Si yo lo veo un poquito en decadencia Pero pues te digo Yo Yo respeto mucho al Alpha Y en serio Como un seguidor Que fue del 2015 2014 Yo espero que un día de estos Este Se ponga a grabarse un gameplay Haciéndose una nuclear O lo que tú O lo que tú quieras O chance regresan los suministros Si Si Yo otra vez Una ventura de suministros Y eso Si 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 Eso sería un sueño Eso sería un sueño Entonces te digo Ojalá Ojalá Pero bueno bro Bueno con eso Damos por terminado El podcast Dime Como te sentiste Que te pareció Te sentiste a gusto aquí Es la primera vez Que ambos hacemos algo así Entonces no sé Quiero que me des tus sensaciones No sé Estuvo súper Estuvo padre O sea Me sentí súper cómodo Estuvo a toda madre La plática O sea Me gustó Me gustó Siento que había temas Que se tenían que hablar Que muy poca gente Habla Habla de la comunidad Y siento que Que por lo menos aquí Llegamos a poner Nuestro granito de arena Para Bueno Nuestro semilita Para Para que mucha gente Se plantee muchas cosas En lo de la comunidad de Cot Este Te digo Me sentí súper Pero a gusto al principio Si estaba bien nervioso O sea Soy una persona bien nerviosa Y justamente Me agarraste terminando un partido Porque fui a jugar Entonces dije Va Vamos Se puede Motivación al full Motivación al full Entonces te digo Vamos Este Estuvo súper padre La neta Como tú dices Esto es nuevo Para los dos Y la neta Nunca pensé que O así que Un canal tan grande Como el tuyo Para mí Que para mí es grande Se haya fijado en un canal Chequito como el mío Entonces muchas gracias Te lo agradezco Que me hayas dado la oportunidad De estar aquí En tu canal Y Y mucha suerte Para los dos Entonces muchas gracias Vale hermano Muchas gracias Muchas gracias a ti Por haber asistido Porque esto fue un proceso El tener que hacerlo De verdad muchas gracias Por haber compartido tu tiempo Acá con nosotros Y nada Me gustaría que tú Despidas el podcast Que tú despidas el podcast Si quieres Dinos que nos suscribamos A tu canal Lo que hacemos los youtubers Siempre Pero quiero que tú Despidas el podcast Claro claro Este Muchas gracias A todos por estar El día de hoy Por ver Este Este directo Este podcast Espero les haya gustado Y cuando quieran Un pvp Un pvp En el cut Que tú quieras Yo jalo Yo estoy apuntado Entonces pues Muchas gracias Por ver este podcast Y Nos vemos Y esperen el siguiente Que Naranjito les tiene La sorpresa De quien va a ser El siguiente invitado Entonces pues Muchas gracias por todo Nos vemos